Hola, bracadabrantes. Mi nombre es Raquel y el pasado 18 de diciembre se cumplió un año desde la publicación de mi primer libro, Mío. En el vídeo de hoy quiero hacer un repaso por este año, cómo ha sido este último año, todas las cosas que he estado haciendo, las que han salido bien, las que han salido mal, cómo he cambiado yo como persona y, bueno, simplemente hacer un poco de balance. Voy a abrir las ajaflares de huevo, no sé cómo saber esto. ¡Venga, dale! ¡Rápido! ¡Sí, primero! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito la patada! ¡Son súper bonitos! ¿Tienes que salir regalos de cariño? ¡Que son súper bonitos! ¡Oh, flujo! ¡Guau, qué bonito! ¡Que me muero! ¡Que son preciosos! Para empezar a contar esta historia, la historia de la publicación de Mío, debemos remontarnos a 2016, creo que fue, cuando envié mi manuscrito al premio Jordi Serra y Fabra. Quedó finalista en el 12º premio Jordi Serra y Fabra. Y bueno, este era el manuscrito. Y cuando salieron los resultados, pues en ese momento pensé que quería autopublicar el libro. Esto fue en 2017, creo, y el libro se ha publicado en diciembre de 2018. Entonces, han ocurrido muchas cosas. Lo primero que tengo que decir es que el manuscrito que mandé al concurso no es el mismo que podéis leer ahora. Además de las correcciones que he hecho y de cambios en la manera de escribir e incluso en la trama o en la construcción de personajes, pues las historias que aparecen no son las mismas. En Mío nos encontramos con tres relatos largos, que son La casa, Amnesia y Mío. Pues bien, en la versión que mandé al Jordi Serra y Fabra, estos relatos no eran estos tres. El primero era Amnesia, el segundo era uno que se llamaba Ana y el tercero era Mío. Y nada, entonces el manuscrito en sí es diferente. Yo tenía muy claro desde el momento en el que decidí autopublicar el libro que quería quitar el relato de Ana por una serie de razones. Es un relato del que estoy muy orgullosa, pero es un relato muy corto y que además no concordaba con el mensaje que quería transmitir en el libro. Entonces empecé a trabajar en la historia de una chica llamada Paloma, que tenía una relación un poco complicada con su madre Priscila. Y el proceso de escritura de la casa es como uno de los peores procesos de escritura que he tenido. Porque fue muy caótico, escribí sin exagerar seis versiones diferentes del relato, versiones muy diferentes además. Versiones en las que, por ejemplo, Omaira no existía. Para aquellos que hayáis leído el libro sabréis que Omaira es un personaje vital, pues toda esa trama no existía. Yo creo que me costó tanto tiempo escribir el relato, además de porque no me había organizado nada. Y yo creo que me costó tanto tiempo escribirlo porque sabía que lo quería publicar. Entonces tenía una presión enorme que me había creado yo misma de escribir algo bueno. Entonces, cuando finalmente acabé el relato de la casa, en octubre de 2018. Y el libro salió a la venta en diciembre de 2018. O sea, pasó súper poco tiempo desde que lo acabé de escribir a que lo publiqué. O sea, fue una locura. Y además también fue una locura adaptar el tono narrativo de los otros dos relatos con el tono de la casa. Porque esto los había escrito en 2016. Y bueno, ahora estoy muy contenta con cómo ha salido todo. Porque la casa suele ser uno de los relatos que más gustan a los lectores. Y además yo lo leo y soy capaz de ver cómo mi evolución como escritura. O sea, creo que es un relato que está especialmente bien escrito. Y eso pues sinceramente me tranquiliza muchísimo. Yo decidí publicar el libro y como en noviembre dije, bueno, lo vamos a sacar ya en diciembre. Y eso creo que fue un error que cometí. Porque no tuve tiempo de crear una estrategia de promoción. Yo realmente pensaba que tú puedes promocionar un libro simplemente con el boca a boca. Y pues no es el caso porque además iba a ser un libro autopublicado y no tengo un público grande. Entonces viéndolo en perspectiva tendría que haber dedicado un poco más de tiempo a crear una estrategia de promoción más clara. Pero pensé que si no lo sacaba en diciembre, o sea, si no lo sacaba ese diciembre, el libro no iba a salir en ningún momento. En un mes estuve creando la portada y después de la creación de la portada llegó todo el tema de la maquetación. Que fue una locura total porque nunca había maquetado nada en mi vida. Y claro, quería que quedase bien. Tuve un error con la fecha de salida del libro porque no controlaba muy bien cómo funcionaba el tema de Amazon. Igual hago un vídeo explicando cómo es todo el proceso de autopublicar en Amazon. Pero es un poco largo. Y me equivoqué. Y creo que el libro salió como un día antes de lo que estaba previsto. Yo me lo callé porque yo quería que saliera el 18. Pero salió antes porque me equivoqué. Tampoco hice preventa del e-book, que era una opción que podría haber hecho. Y fue otro error que cometí. Pero no sé. Que salieron cosas mal en ese principio porque lo hice todo corriendo. Pero aún así estoy muy contenta con cómo ha salido todo. Y no lo haría de una manera diferente. Entonces en diciembre salió el libro. La gente empezó a comprarlo. Recibía muchos mensajes de gente recibiendo los ejemplares. De gente subrayando sus fragmentos favoritos del libro. No sé. Es que ver que había gente que estaba interesada y que se había comprado el libro. Y que se lo estaba leyendo. Y que le estaba gustando. O sea, es que es loquísimo. Es que me sigue pareciendo una locura. Y bueno. Tengo un recuerdo de diciembre como un mes de exámenes. Y enero como un mes de exámenes. Que fue una locura porque estaba mezclado con este tema de la publicación. Pero fue increíble. Ah, se me olvidaba comentar que estuvimos en la lista de los más vendidos en Amazon. En la categoría de novela juvenil sobre gays y lesbianas. Estaba el segundo más vendido. Estuvo en las primeras semanas. Que el primero era Love, Simon. O sea, en fin. No se podía competir con eso. Y me pareció loquísimo que estuviese en la lista de más vendidos. Que eso ya es otra movida. Porque la etiqueta que tiene pues no me gusta mucho. En marzo organizamos la lectura conjunta de Mío. Y fue como la primera cosa de promoción que hacía. Ella en marzo se ponía a promocionar su libro. Cuando ha salido en diciembre. En fin. Sí, no voy a repetir que lo hice mal. Organizamos la lectura conjunta. Y fue genial. Fue súper chulo. También fue un poco desastre. Porque el libro es muy corto. Y cada persona se lo acabó en un momento diferente. Y tampoco hice... O sea, no obligué... No había ningún calendario rollo por días. Del día uno al día tal. Se lee X capítulo. Ni nada. Yo simplemente dije... En marzo leemos el libro. Y cada uno que se lo lea cuando quiera. Pero fue súper chulo porque... Porque no sé, teníamos el hashtag de leyendo mío, creo que era. Y nada. Pues la gente iba comentando sus partes favoritas. Iban diciendo el relato que más le había gustado. El personaje que más le había gustado. A mí me gustó mucho que los lectores y las lectoras interpretaban cosas del libro que yo no las había planteado. Por ejemplo, me dijeron que La Casa era un relato de realismo mágico. Y a mí no se me había ocurrido en la vida que era un relato de realismo mágico. Y luego lo pensé y sí que encaja en el género de realismo mágico. Pero es una cosa que yo no me había planteado. Muchos lectores y lectoras hicieron fanarts del libro. Y eso fue súper guay. Es que gente haciendo dibujos de mis libros. Hello. O sea... Es un sueño, es un sueño. Y bueno, en abril fui a dar una charla en mi antiguo colegio a niños pequeños sobre escritura y sobre mi libro. 18 años, porque todas las demás eran para mayores de 18 años. Y yo decidí que quería participar y que quería ganar ese concurso. Yo siempre he tenido una idea de mí misma pensando que no se me daba bien hablar en público. Y siempre me ha dado muchísimo palo hablar en público. Y a base de hacer esta charla y de la entrevista que hice después también, pues como que se me quitó bastante el miedo hablar en público. Y ahora creo que no se me da mal. O sea, no se me da súper bien, pero tampoco se me da mal. A ver, ¿este lío qué es? Bueno, este libro es el título de un nuevo libro, de una nueva publicación. Y queremos saber quién está detrás. Entonces hace una jovencísima autora castellense que se llama Raquel Tirano, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Y ya todo esto nos lleva, de una manera u otra, a mayo. En mayo hice la presentación del libro, la presentación de mío, en Valencia, en una librería, en la librería La Rosa. Yo con el tema de la presentación del libro es que es un tema largo, es un tema complejo. Porque a nadie se le ocurre hacer una presentación de un libro como seis meses más tarde de que se haya publicado. No es muy buena idea, la verdad. Además fue en mayo, que era una época de exámenes y que estábamos todos súper agobiados. Yo estaba súper agobiada. Hubo mucha gente que no pudo venir porque estábamos de exámenes. Y es que realmente me costó muchísimo llegar a tomar la decisión de presentar mi libro. Me costó muchísimo, pero rollo, me daba pánico la idea. Y me daba pánico por un tema bastante absurdo, porque es que me daba miedo que no fuera nadie. Realmente me daba miedo ponerme, ir a un sitio, convocar a la gente y que no se presentase nadie. Y que fuese un fracaso absoluto. Y también pensaba que no se me iba a dar bien hablar, que no se me iba a entender, que no valía para eso, para esa parte del mundo de exponerse a uno mismo. Y claro, fue a raíz de todo lo que ocurrió en los meses anteriores. De que me di cuenta de que había gente que me iba a apoyar. Y de lo ocurrido en la charla que di en el colegio y la entrevista en la tele, que al final me motivé. Y dije, pues vamos a hacerla. Y fue súper guay. O sea, me encantó. Estoy súper agradecida a las personas que vinieron. Y... porque vino gente. Y me presentó Celia. Que Celia es un amor. Y me encantó, me encantó la experiencia. Tengo que decir también, que de no ser por todas estas experiencias anteriores, por todo este apoyo que he recibido, por darme cuenta de que... de que si hay algo que me apetece hacerlo, porque a mí lo de la presentación me apetecía hacerlo, evidentemente. Si me apetece hacer algo, pues lo tengo que hacer igualmente. No tengo que tener miedo a que no lo vea nadie, a que esté mal. Y todo esto me ha llevado también a crear este canal de YouTube, que lo creé en septiembre, pero no empecé a subir contenido hasta noviembre. Y ahora me encanta porque es súper divertido. Sigue siendo una cosa que sé que no se me da bien, como todo lo anterior, pero si me apetece hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer porque piense que esté malo? Que estoy muy agradecida por todo lo que ha sucedido este año, por todas las personas que han entrado en mi vida, por todas las personas a las que no conozco que se han comprado el libro, por todas las reseñas en Goodreads, incluso las malas. Y no sé, estoy muy agradecida porque haya gente que realmente se haya animado a leer esta historia. Y porque les haya gustado. Me sigue dando miedo todo lo que me daba miedo antes, pero ahora como que puedo hacer las cosas aunque me den miedo. Y no sé cómo estaremos de aquí dentro de un año. No sé qué ocurrirá. No sé si habrán más historias mías por el mundo. Pero lo que sí que sé es que no voy a dejar de contar historias. Y que también lo compartiré por aquí. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por haberme acompañado en esta aventura. Lo que digo siempre es que ahora mío ya no es mío, sino que es vuestro también. Que estoy segura de que vendrán más cosas, aunque cueste, aunque tarden en venir. Y que serán mejores. Que iremos siempre a mejor.